El Consejo Nacional de Universidad de CNU lleva a cabo el foro titulado La Educación Superior en Nicaragua 2020 y el impacto de la COVID-19 con el objetivo de compartir y analizar las experiencias en la educación superior en un contexto de pandemia. Hemos invitado a conferencistas internacionales y también nacionales como el compañero ministro, asesor para el Presidente de la República en temas de educación, el compañero Salvador y eso nos ha llevado a nosotros a hacer reflexiones de todos los aprendizajes que tuvimos en el año 20 para el cuido de la salud, cómo hemos aplicado el protocolo de bioseguridad, cómo hemos asegurado esta continuidad educativa y cómo vamos a continuar en este año 21 puesto que estamos también en un contexto de pandemia. En el caso de Huracán es importante decir que hemos logrado con el gobierno regional autónomo, el Ministerio de Salud del Territorio y los médicos tradicionales aportar desde la colectividad en la atención al COVID. Es tanto así que los médicos occidentales iban al Canal 5 a compartir la importancia que se estaba logrando con la articulación con los médicos tradicionales. Huracán, desde las gestiones de rectoría, ha consolidado un modelo excepcional para prevenir la pandemia del COVID-19, priorizando espacios seguros para recibir una educación pertinente y de calidad. Mediante la formación que ha impulsado nuestra magnífica rectora en el sentido de capacitar a 178 profesores en un curso de certificación en docencia virtual y tener nuevas herramientas para los procesos de evaluación, una calidad que estamos en la búsqueda del acercamiento de un concepto propio de nosotros mismos como institución de educación superior intercultural. Poder organizarnos de la manera que podemos responder a cada uno de los estudiantes en nuestro contexto. Entonces, en el camino hemos ido construyendo metodologías, estrategias para poder enfrentar a este proceso. Dentro de los procesos formativos, la COVID-19 ha significado un gran reto, por lo que es de suma importancia crear espacios que aporten a las prácticas pedagógicas para el desarrollo de un modelo educativo que consolide una nueva visión del mundo. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.